BLOCK MÁS DÍA 17 Nunca en mi vida usé chocolate con chocolate Siempre soy el Nesquik Nunca en mi vida usé chocolate para ser chocolatado Igual me equivoqué con lo que hice recién O la verdad es que nunca hice así con chocolate Pero si tomé hecho con chocolate Pero bueno Me olvidé de eso Bueno varias veces Pero en un bar En un restaurante Y bueno ahora voy a intentar de hacerlo Ahora lo voy a intentar así que Calenté un poco de leche en el microondas Le voy a echar así Estas lentejas de chocolate Bueno creo que se le dice lentejas Estas que son más grandes Uy está salpicante A ver ahora voy a mezclar a ver si se da rita Un serrita Un serrita Voy empezando a poner con color Aunque no se ve en la cámara A ver Ya está empezando a rotir Voy a agregar un poco más de O lo que sea esto de chocolate A ver el chocolate este Vaya Bueno Voy a tomar un poco así No está tan seno Lo voy a meter Por otro sonido Uno al microondas Tal vez así Queda Así me quedo Me quedo riquísimo Lo probé Está buenísimo Buenísimo Está buenísimo No entiendo por qué nunca en mi vida lo hice Bueno lo probé Pero bueno Nunca en mi vida lo hice en mi casa Pero bueno Ese es el punto Me entiendan Bueno ahora se me ocurrió Ya que tengo el chocolate Hacer unos bonobones Unos bonobones Unos bombones Que se yo De chocolate Rellenos de dulce de leche Como no he encontrado la hielera Que es con lo que los hago Voy a usar este coso De una taza Este coso Así que bueno Le voy a echar Ahí Aceite Y lo voy a Pasar así Para que se esparza bien Y le voy a echar a ver ahí Chocolate Ay no se se me pasa Le voy a echar un poco Y después lo Sacaré el resto Los restos Así Me voy a echar un poco más A ver ahí está A ver A ver Tira un poquito Ahí está Ahí está Si quedo A ver Voy a sacar los restos A ver ahí Ahí está Y esto creo que lo voy a poner Dos minutos en el freezer Así se endurece Y le puedo dar una segunda capa Bueno ya que lo dejé Para que se haga la primer capa Le voy a echar Más chocolate Para hacerle una segunda capa A ver Lo volví a calentar Porque ya se había enfriado Y ahora creo que se va a derretir todo No le voy A ver Y ahora lo voy a poner unos cinco minutos para que se endurezca la capa Por completo Bueno ya lo dejé como cinco minutos en el freezer Así que le voy a echar el dulce de leche Y ahora le voy a echar Más chocolate para recubrirlo por arriba No sé si me alcanza A ver si lo saco con la cuchara esta A ver ahí No sé Creo que le falta chocolate No sé No sé Lo voy a retirar un poco más Y le voy a echar Pero lo voy a llevar Al freezer Hasta que lo vayamos Vayamos Dije A comer Ahora le voy a cortar Este bombón Monobón Que se yo Gigante Ay no está Re duro Me grabás mamá Ahí está Ah Se rompió todo Se rompió todo No Es re grueso Pero con una capa hubiera estado bien Huevo de pascua con dulce de leche Sí Bueno espero hoy haber grabado un poco más que ayer Pero bueno si les gustó este video denle muchos likes, suscríbanse al canal, siganme en Instagram, Facebook y Tik Tok Lo siguen en la descripción, el canal principal de Berlín Román en la descripción y nos vemos mañana en el próximo vlog Chau